Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Fallout, continuamos aquí con nuestro refugio, la parte 3 y bueno, antes de empezar, antes de continuar, como estaréis viendo el refugio ha cambiado bastante y es que lo que visteis en el anterior vídeo directamente lo rompí todo, cargué una partida nueva y lo volví a hacer de cero ¿Por qué? Porque estuve comentando con un amigo un poco la jugada y entre los dos descubrimos un poco como funcionaba el tema de conectar las cosas y como veis ahora está todo super bien conectado, bueno, esto es una pasada, ¿vale? Ahora os haré una pequeña ruta por el refugio para que lo podáis ver, bueno, incluso deciros que de lo grande que lo he hecho al final he tenido que ponerme el mod este que te quita la limitación como ya sabéis, tenemos un límite para construir en el refugio, pues gracias a este mod podemos quitar la limitación aunque bueno, ya estáis viendo que desde fuera ya podéis ver que es enorme, ¿vale? Tiene 4 pisos y deciros que bueno, sí, es muy grande, pero que aún se podría hacer mucho más, ¿eh? Porque fijaros que por aquí aún tengo mucho espacio y bueno, si me voy al otro lado veréis que igual, ¿vale? O sea, tengo muchísimo espacio aún para construir, fijaros, fijaros todo lo que podría hacer por aquí Ahora os lo voy a enseñar por dentro porque es bastante, bastante grande Como os digo, lo he cambiado todo absolutamente, ¿vale? Y lo primero que os quiero enseñar es lo que os estuve comentando en el anterior vídeo y es esto de juntar las piezas, ¿vale? Que básicamente esa es una de las razones por la que he vuelto a empezar el refugio porque ahora ya sé cómo se juntan las cosas, ¿vale? Primero hay que empezar construyendo con el atrio, ¿vale? Esto os lo enseño para que si estáis jugando al juego, pues vosotros lo sepáis Hay que empezar, por ejemplo, pues con una pared de estas, ¿no? Empezamos a construir el atrio, ¿vale? Después, por ejemplo, le ponemos una ventana Y por decir, aquí queremos continuar y hacer otra habitación Vale, pues, ¿os acordáis que en el anterior vídeo os enseñé que luego yo cogía las salas? Lo que son las salas, pues, de cafetería, de guardería, todo esto Y no podía juntarlas, ¿veis? No se acopla, esto no se acopla Y es que el truco está en que, como habéis visto, he puesto una puerta de atrio, ¿vale? Pues, si cogemos una puerta de esta sala y la ponemos aquí Fijaros lo que pasa La puerta se encaja perfectamente Y después ya podemos, ahí veis, empezar a encajar el resto de las piezas, ¿vale? Así que, por esta razón, básicamente, destruí totalmente el refugio Y volví a empezar Porque quería que todo quedase bien, que todo quedase bien hecho, ¿no? No a la chapucero como lo tenía la otra vez Que lo tenía todo mal conectado, con paredes donde no iban Y bueno, mal hecho Básicamente, lo tenía mal hecho ¿Qué demonios hace uno de mis...? Pero, ¿cómo has llegado allí, tío? Pero, o sea, ¿será que es pequeño el refugio que has tenido que subir? Pero, si no hay puerta para llegar ahí ¿Cómo has llegado ahí? Me cago en la leche Estos NPCs del refugio están un poco locos, ¿eh? Pues bueno, si entramos, como veis, aquí tenemos la sala principal En la que, al final, he cambiado de idea Si recordáis, os dije que aquí iba a poner todas las tiendas Pero mi idea, en un principio, era ponerlas aquí en el centro Pero no, lo que he hecho ha sido poner cada tienda con su propia habitación Aquí tenemos el bar Fijaros que chulo, ya lo he decorado un poquito más Y la verdad que, joder Ahora sí que es apetecible mi refugio Como veis, bueno, me voy a quitar Ahí está, que así lo veremos mejor La verdad es que me encanta, me encanta Fijaros, aquí he puesto una moto En plan, pues bueno, como es un bar, ¿no? Pues queda bien, ¿no? La moto ahí También he puesto un cochecito ahí Yo que sé, cosas para decorar La verdad es que me ha gustado, me ha gustado Y bueno, esto no es nada Ya os digo que aún se puede hacer mucho más Ya lo sé, ya lo sé que faltan camas, amigo Ya lo sé que está todo a medias, ya lo sé ¿Veis? Justamente este me lo acaba de decir Que está todo a medias y que todavía hay que hacer más cosas Bueno, pues eso Como veis, por aquí me lo he currado bastante Les he puesto ceniceros Les he puesto papeleras Bueno, basuras Es que me ha salido en catalán Y también, como veis, ahí tenemos un reloj La verdad es que me he entretenido Me he entretenido bastante A intentar hacerlo bonito Y ya digo, esta es la sala central Que digamos que nos lleva al resto de sitios También me he puesto un mod Que nos permite poner las cosas encima de las mesas Por ejemplo, como veis aquí He puesto unas cartas Un libro, un cenicero Básicamente nosotros podemos coger los objetos Y ponerlos encima de una mesa Pero se acaban bugueando Y se acaban cayendo al suelo Pero con este mod Que lo tenemos aquí Que se llama así ¿Vale? Se llama OC Decorator Pues podemos poner los objetos Que nosotros tengamos encima O objetos que queramos craftear Encima de las mesas ¿Vale? Por ejemplo Esta lámpara Ahí está lámpara Esta cámara de fotos Yo la puedo poner aquí Donde yo quiera Y la puedo ajustar perfectamente En cualquier sitio de la mesa ¿Veis? Para que quede la mesa Pues decorada Muchísimo más bonito Como veis No sé Aquí he puesto una botella de vino Un cenicero Dinero He puesto también la cámara de fotos Uy, esta me la he dejado aquí No quería dejarla aquí Fuera De momento he puesto poquitas cosas Pero estoy en eso ¿No? Estoy decorándolo Entonces eso Esta es la sala central Por aquí Tenemos al que nos vende las armas Que de momento No le he puesto mucha decoración Como veis Simplemente he puesto aquí Lo de las armas Le he puesto una tele Para que el hombre no se aburra Bueno, yo que sé Poquito a poco He ido decorándolo ¿Vale? Aquí he puesto una vitrina En la que quiero intentar Poner un arma O poner algo Ya veremos A ver si soy capaz Por ejemplo Aquí con el mod este Que os acabo de enseñar He puesto el ventilador este aquí Que la verdad Queda bien ¿No? Para que no pase calor Este hombre Por favor Que estamos aquí todos encerrados Pues al menos No pasar calor ¿No? Bueno, la verdad es que Le he dedicado Le he dedicado su tiempecito Y me gusta Me gusta Tengo que reconocer Que me está viciando un montón El tema de crear el refugio Me está molando un montón Bueno, si seguimos por aquí Tenemos al que nos vende Los materiales Que todavía Como veis No lo tengo asignado Este es el que nos vende Pues un poco de todo ¿No? Ya sabéis Los materiales Para poder craftear Y construir Que os tengo que decir Que bueno Os lo dejaré todo en la descripción El mod este Que os acabo de enseñar Y también El otro El del tamaño Para poder añadirle más tamaño A nuestros refugios Y también os dejaré otra página En la descripción Que nos dan los códigos Para poder tener recursos ilimitados ¿Recursos de qué? Pues recursos de estos De basura ¿No? Lo que son Lo que necesitamos para construir Ya sea por ejemplo Adhesivo Metal Cristal Cristal Todo esto ¿Vale? Pues todo esto Nos lo dan Con estos códigos Infinito Casi podríamos decir Y es que claramente Llevo 200 horas y pico Al juego Y no me iba a poner ahora A buscar más cosas Para el refugio Porque hubiese tardado Una locura Pues bueno Esto realmente No es nada Por ahí Por esa puerta De momento No he hecho nada Por eso no hemos seguido Por ahí Pero si subimos arriba Bueno es que ya os digo Me he motivado Me he motivado He hecho un buen refugio Si seguimos arriba Por aquí tenemos Al de la ropa Que de momento Pues me falta Todavía poner aquí En los soportes Pues ponerle la armadura ¿No? He puesto 4 maniquís Y hay que rellenarlos Y no sé Ya pondré alguna cosita más Por aquí Como veis he puesto algún cuadro La verdad es que ya digo Me está molando macho Esto parece Una mezcla entre el Minecraft Los sims Yo que sé Esto no puede ser Pero engancha 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 Ponerse aquí A crear tu refugio Poquito a poco Engancha Aquí me he montado El gimnasio En esta zona Mira Si ya tengo Gente trabajando Y todo en el gimnasio Aquí me he montado El gimnasio Ya que A partir de ahora Tenemos que continuar Con una misión En la que tenemos Que poner la bici Ya sabéis Y entonces Me lo he preparado ya Para poder poner la bici Ahora cuando termine De enseñaros El refugio Por aquí tenemos A la supervisora Que tiene Una de las habitaciones Más grandes de todas Pero más Más grandes de todas Pero de momento Eso sí No tiene nada de decoración Ya os digo De momento Lo que he hecho Básicamente ha sido La estructura principal Del refugio Bueno espera Espera Que me salto Mi habitación Coño Me salto Mi habitación Que está aquí Esta es mi habitación Vale Esta será como la mía Que aquí Aún la continuaré No sé que le haré Pero por aquí Pero por aquí la continuaré Ya veremos Porque como veis Está totalmente vacía Tengo que rellenarla De cosas De momento Lo único que he hecho Ha sido ponerme la cama Y cuatro baúles Ya está No he hecho nada más Así que Tengo que Ya digo Sobre todo lo que he hecho Ha sido la estructura Y lo que me falta Es rellenar Vale Bueno Pues entonces Ahora para subir Al siguiente piso Para hacerlo guapo Ya que me He puesto el ascensor Vamos a subir con el ascensor Que para algo está Bueno Aquí Me faltan dos habitaciones Pero nada Estas de momento Las tengo vacías Esta va a ser la guardería Y aquí voy a poner Al barbero Porque Es un refugio En plan Como ya os lo dije Como faro shelter Porque más adelante Nos irán dando misiones En las que tendremos Que hacer el barbero Y ya veréis Ya veréis Tendremos que hacer Varias cositas más Pues aquí me he puesto el ascensor Que ya lo pusieron En un anterior DLC Que la verdad Que va perfecto Porque le apreto al cuatro Y en un momento Subo a El piso Donde están Todas las habitaciones La verdad Que me mola un montón El ascensor Es una pasada Y aquí pues Tengo las habitaciones Que en algunas Me flipa un poco Como veis Todavía me falta Poner luz Y todavía me falta Llenarlas de muebles Y demás Pero ya digo De momento Lo que he hecho Ha sido la estructura Como veis Bueno Yo creo que me ha quedado Un refugio Bastante bonito Bastante bonito Bastante mejor Que el que tenía antes Ya digo Con algunas habitaciones Me he motivado Como estáis viendo ahí Pero bueno Y aquí pues Esta como veis Es diferente Aquí mi intención Es poner el lavabo Pero bueno Ya veremos Ya veremos Porque aún me faltan Muchas habitaciones Me faltan muchas cosas Por hacer Porque la verdad Es que si lo quieres Hacer guapo Tienes que Vamos Hacerlo enorme Y bueno Antes de continuar Lo último que os quiero enseñar Es referente a eso Justamente A lo grande Que es el refugio Y es que En los anteriores vídeos Estuvimos dando Unas vueltas Por ahí Para ver Más o menos Lo grande que era Pero Si os acordáis Me metí por esta parte Que fijaros también Que guay me ha quedado esto Por aquí salimos Y vamos a la siguiente zona Pues Si recordáis Me metí por aquí Que ya he limpiado Esta zona Ya la he Limpiado toda 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 De basura Y me metí por aquí Por la derecha Y si recordáis Os dije Que Seguro Que había más zona Pues efectivamente Aquí había unos escombros Y todo esto Es zona de construcción O sea O sea que vamos Que ya os digo Que no nos vamos a acabar La zona que tenemos Para hacer refugio Fijaros Si que hasta ahí arriba Por aquí Es que No sé No sé Pero al mismo tiempo Es cierto Que si quieres hacer Todas las partes Que puede tener un refugio Necesitas mucho espacio Porque todavía A mí por ejemplo Me falta la zona Del reactor Me falta la zona Donde voy a tener Los campos de comida Me faltan muchas cosas Todavía por construir Pero como habéis visto Por aquí al lado Todavía sigue Y bueno Y me queda mucho Por conseguir Bueno Nada más podéis ver Que en el anterior vídeo Tenía Me parece que Veintipico Núcleos de fusión Y ahora tengo Catorce Eso es De las vueltas Que me he dado De un lado al otro Construyendo Pim pam No sé qué La verdad es que Bueno Ya veis que Me ha quedado muy guapo Incluso por fuera Ya estáis viendo Que bueno Es enorme Esta vez Me he hecho un refugio En condiciones Le he puesto aquí Incluso los soportes Para que se aguante Bueno No sé Me he entretenido Me he entretenido La verdad Poquito a poco Pues a cada principio De vídeo Os iré enseñando Los progresos En el refugio Vale Pues ahora Lo que tenemos que hacer Es ir al gimnasio A ver Espérate Vamos a llamar al ascensor Tenemos que ir al gimnasio Para poner las nuevas bicicletas Y continuar con la historia Bueno Con las misiones De la pequeñita historia Porque historia realmente No es que haya mucha Pero bueno Venga va Tercer piso Como veis en el segundo No he hecho nada Simplemente tiene Primer piso Tercer piso Y cuarto Ahí está Perfecto Todavía me falta Poner iluminación En algunos sitios Te voy a poner más luces Aquí estamos Míralos Míralos Ahí están Dándole caña Vale Pues vamos a poner Las nuevas bicis Que ya me he preparado Justamente esta zona de aquí Para ponerlas A ver Estaba en especial Y aquí tenemos Las nuevas bicis A ver Vamos a poner De momento Una aquí Vale Y a ver Ah no puedo hacer más Ah no puedo No No me dejan hacer más Supongo por la misión Ahora Y me ponía Conectala A no se que Buah Tendría que haberme puesto A leer Ah bueno Espérate Supongo que las misiones Lo podré mirar A ver Datos Conecta Un terminal Vale Eso es fácil Vale Eso es fácil A ver Vamos a abrir el menú Del almacén Y aquí tenemos Los terminales En energía Y si no recuerdo mal En varios Ahí está Perfecto Aquí están los terminales A ver Esto es un terminal También Sistema de gestión De población De Bounted Hostia Esto supongo Que lo usaremos Más adelante Eso debe ser Algo de este DLC Está claro Vale Vamos a poner el terminal Aquí por ejemplo Y Se supone Ahí Conectado Ya está Ya tiene electricidad Perfecto Si si Ya tiene electricidad Que es verdad Por cierto En el anterior vídeo Os dije que no sabía Como iba lo de la electricidad Pues es con un nuevo objeto Que nos han puesto Porque la verdad Es que si vas mirando Han puesto bastantes cosas nuevas Es esto Que lo podemos poner En cualquier pared Y de aquí Digamos Que la energía Va en forma de wifi Esto lo han hecho Pues para que no tengas Que tener el refugio Todo lleno de cables Vale Entonces Ahora que la hemos conectado Que hay que hacer Y selecciona Los parámetros Del experimento A ver Lo que pasa Que no puedo usar La ¿Por qué no la puedo usar? A ver Aquí falla algo ¿Eh? Aquí falla algo No sé si me falta Conectarlo No sé si tengo que conectar El terminal A la electricidad Porque a ver ¿Eh? Parece que esté apagado El terminal Pero energía tiene La bici Por lo menos Potenciador De resistencia Añadido Anda Vale A ver Entonces tengo Bueno pues espérate Que a lo mejor Si tengo que usar Lo que os acabo De enseñar Para poder Hacerlo funcionar Esto parece ser Que no se puede conectar Por wifi Venga va Saca el almacén Ahí conectores A ver Me tengo que alejar Un poco Conectores Y vamos a ver Parece ser que sí Que esto lo tengo Que conectar Así que vamos a poner Uno aquí Por ejemplo Y vamos a sacar Un cable Hasta aquí Vale Ahora sí ¿No? ¿Qué tal va la búsqueda De las cintas de Eddy? Ahora sí Vale Ahora sí Puedo usar el terminal Vale bien Experimento con bicicleta Vamos a ver Que se puede hacer Elegir parámetros Producción de energía adicional Incentivos de uso constante Mejorador ambiental Hmm La Power Cycle Meal Ya es un éxito Los ejercicios Desperdiciados Se han vuelto Energía limpia Pero le ha pedido A tu equipo De I más D Que profundice Aún más ¿Cómo podemos refinar Más este producto? Pues haciéndolo explotar Quizás A ver A ver Entonces Mejorar ambiental Por ejemplo Guías de I más D Aceptar parámetros De mejorador ambiental Si no Porque yo que sé Energía Es que a ver Es que energía ¿Para qué quiero? Si energía tengo Vamos Tengo de sobras Yo que sé Vamos a darle a este Aceptar parámetros Vale Deja que Clem pedalee Durante una hora En la bici Y tengo que estar Una hora aquí Mirándolo Supongo que no ¿No? Que podré Podré hacer pasar El tiempo rápido ¿No? Imagino Espero que sí Clem va Ven para aquí Míralo Por ahí viene A ver Pero Clem ¿Qué no la ves? La puerta ¿Lul? No me digas Está Anda ya Pero míralo Pero Clem Pero si hace un momento Estabas ahí ¿Pero qué has hecho Con tu vida? Vale Creo que lo ha conseguido Hostia chaval Vale Es un fantasma No necesita puertas Este hombre Este hombre No necesita puertas Es un fantasma ¿Eso es todo? Esto Eh Seguiré pedaleando Dale, dale, dale Pedalea Dale con ganas Hacer ejercicio Es un rollo ¿Qué ha sido eso? ¿Ya se ha cansado? ¿Hueles eso? Nunca he olido Nada parecido ¿Es multifruta? Madre mía Mira lo lento que va Pero Pero Clem Pero míralo Dale ahí Ahí hombre Ahí con ganas Venga Bueno pues Como en teoría Tengo que esperar Una hora del juego Que son creo que Unos 10 minutos O así Por ahí 12 minutos Andará No sé No estoy seguro Cuánto es Porque nunca lo he calculado Pero mucho lo es Pero bueno Pero me voy a esperar Me voy a esperar A ver si pasa algo Vale Mira Coño Hostia Eeeh Que me ha dejado Que me ha dejado Hola Oh cielos Lo siento He roto tu refugio Quería hacer un buen trabajo Y me emocioné Y seguí pedaleando Cada vez más rápido Y entonces se armó Una buena en el refugio Por favor No me eches ¿Este? Klen 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 Me cago en la leche Vale ¿Y cómo reparo la bici? ¿Qué? ¿Tengo que quitarla Y poner otra? ¿Cómo reparo la bicicleta? Ah vale Vale Como si fuera Vale Como si fuera Una ametralladora O cualquier cosa de esas Vale Vale Ah ya está Y reparamos la bicicleta Y ya vuelve la luz del refugio ¿Sabes? Klen Klen No me la vuelvas a romper ¿Estás consultando La información de la bicicleta? Si estoy leyendo El informe correctamente ¿Elegiste un ambientador Con aroma a lavanda Y vainilla? Me siento Relajado de verdad Este refugio Es el mejor Estamos diseñando Una nueva sociedad ¿Sabes? No una especie De spa diurno Mi ropa Aún huele raro Para el próximo experimento Vamos a necesitar Algo del exterior Voltec Voltec subcontrató La investigación De productos químicos Con Hallucigen Inc Se suponía Que entregarían Los resultados Antes de Bueno Antes Pero como el servicio De correo Ya no funciona Hay que tomar Otras medidas ¿Así que me vas a enviar ¿Así que me vas a enviar a la calle Con lo bien que estaba yo Aquí en mi refugio? El mundo tal y como lo conocimos Ha muerto ¿Es que no te importa? Muchísimo Esa es la razón Por la que estos experimentos Deben salir bien Debemos asegurarnos De que los herederos De la tierra Dispongan De todas las ventajas Posibles Volveré Antes de que te des cuenta Excelente Solo tienes que encontrar Un paquete Dirigido a la Supervisora Barstow Una vez lo tengamos Podremos empezar Con el nuevo experimento Dale, dale, dale Yo quiero ver Ese experimento Bueno Ahora que sale Lo de la experiencia Es verdad Madre mía Deciros que he subido Solo construyendo Dos niveles Solo construyendo El refugio He subido dos niveles Anda Me han dado dos A ver Espérate Me han dado dos ¿No? ¿O no? Ah no Vale Claro La otra La he completado Y esta es la nueva Vale, vale Que me he liado Vale El bebedero Hazte con la investigación Pues vamos para allá Y en verdad No hace falta lo guapo Es que en cualquier parte Como es un refugio En cualquier sitio Puedo desplazarme A ver ¿Y por qué me salen dos sitios? Si solo tengo uno marcado ¿Por qué me salen dos? A ver Uno es aquí Hazte con el ¿Y el otro? Habla con el Ah vale Bueno Eso Vale, vale Eso son cosas del DLC anterior Que aún tengo ahí a medias Vale Vamos para allá Mira Además justamente Esta zona Ya la investigué yo Ya la completé Así que no sé si va a haber enemigos A ver, a ver Vamos a coger lo que necesitemos Y volvemos Que quiero saber Cómo continúan Estos experimentos A ver qué acaba pasando aquí Porque ya dije Supongo que Acabaremos consiguiendo algo Por ejemplo En el DLC de Far Harbor Al pasárnoslo Según cómo nos lo pasáramos Conseguíamos un extra O otro Conseguíamos una bonificación O otra Así que aquí sería interesante También saber Ah pues sí Sí hay enemigos Saber a ver qué pasa A ver Rápidamente Cambiamos el arma Por la que sea Volvemos a poner el juicio final Y ya está Vale a ver Mmm Oh se le han acabado Vale Tengo que mirar A ver De darle núcleos al Nick Porque se le han acabado Pero uff Yo es que también voy justo Ahora mismo eh Me quedan 14 Y la mayoría de los que me quedan Están a medias Que ese es el problema La mayoría de los núcleos Que me quedan Están a medias Vale a ver Vamos a ver ¿Qué hay que encontrar aquí? A ver a ver a ver Pues sí eh Se nota que ya Ah no espera Si que hay enemigos Si iba a decir ahora Se nota que ya estuve Porque no hay nadie Pero si que hay Si Si que hay parece Porque Se ha escuchado Ahí uno hablar Vale Lo que tengo que coger Está aquí Pero por aquí no es Porque no se puede entrar Me están liando Me están liando A ver ¿Cómo se supone Que llego? Vale Aquí es ¡Hostias! ¿Tú dónde estabas? O no O no es aquí Aquí es un sitio Que me dejé De entrar Cuando viene en su momento Parece ser Que raro Y solo matamos A esa Y ya está No puede ser A ver Tiene que haber Alguna forma De llegar ahí Pero ¿Cómo? Vale vale Creo que ya he encontrado Por donde es Uf Me ha costado eh He tenido que dar bastantes vueltas Vale Como veis Ahí está la entrada Esto por si acaso Alguno de vosotros Tiene que hacerlo Ahí está la entrada Y por aquí Está Esta pasarela Vale Pues tenemos que conseguir Llegar a esta pasarela Y entonces Nos venimos por aquí Tenemos unas escaleras Que bajan hacia abajo Así que tiene que ser Por aquí Por narices Pero ya digo Llevo un buen rato Dando vueltas Y si no es por aquí La verdad es que No tengo ni idea De dónde es Vale Sí que es Sí que es por aquí Vale Vale Creo que sí Vamos Ahora lo veremos Pero tiene pinta De que sí ¿No? Vale Sí, sí, sí Por aquí es Por aquí es Ya ves chaval Qué pedazo de laboratorio Loco Madre mía A esta zona No sé si llegué a entrar Hay enemigos Sí, sí Hay enemigos muertos Así que en algún momento Hace tiempo En su momento Debía entrar Estudios sobre productos químicos Ahí está Perfecto Ya podemos ir a informar A la supervisora Y por aquí Se puede salir Pero no sé yo Si vamos a salir A la calle O a otro sitio Creo que a otro sitio A ver, a ver ¿Dónde salgo? ¿Dónde salgo? Yo quiero saberlo Vamos Pues sí Salgo a la calle Yo pensaba que no Pero sí que salgo a la calle Madre mía Pues no hacía Madre mía Llevo tanto tiempo Dentro del refugio Que ahora hacía mucho Que no veía la calle Hostia chaval ¿Esto qué? Vosotros sois buenos Sí, ¿no? Ah, sí Sí, me parece que aquí Alguna vez ya he estado Gracias, gracias No tenemos nada De que hablar Ah, no, hermano Tomás Pues bueno Pues me voy, me voy No te preocupes Me voy Esto me gusta Muy bien Pues ahora ya podemos ir A ver a la supervisora Y entregarle estos informes A ver Nuestro refugio está aquí A ver Pero tengo que Eh va Tengo que conseguir Darle por arriba A ver A ver Ahí, que me ponga refugio Perfecto Ahí está Porque si no No te dejan ir Pero la verdad es que va Súper bien Porque ya veréis Ahora al teletransportarnos Nos dejan justo en la entrada Y ya está En un momento entramos al refugio Y ya es que es súper rápido Es súper cómodo ¿Veis? Nos dejan aquí Y en un momento Hacemos así Pim pam Y ya estamos en nuestro refugio Por eso lo interesante Es hacerse la sala principal Aquí ¿Vale? Es hacerse casi todo lo principal Aquí Que bueno Tengo que hacerme todavía Lo de la servo armadura Y todo eso A ver Mira ya que está tío Es que para algo está el ascensor Hay que usarlo Hay que usarlo Censor Baja para abajo Que nos vamos al tercer piso Es que es súper cómodo Ya veis Baja para abajo Pim pam Le damos al tercer piso Aunque hubiera llegado más rápido Oh Muy buena Nick Muy buena Hubiera llegado más rápido Si no hubiera hecho esto Pero bueno Más o menos Más o menos Como veis Es que lo he dejado todo conectado Para que se pueda ir Por diferentes sitios Se puede acceder a todos los sitios Por el ascensor A todos los pisos Y también se puede acceder Por las escaleras Es tan claro Que haya gente por aquí Tranquila Que habrá muchos más Maravilloso Ahora podemos reformar Otro pequeño pecado social La pausa para la hidratación Tanto si es cerca De la máquina de café De la del agua O de la fuente de refrescos Es una amenaza Los científicos de Voltec Han realizado un experimento Tras otro Para eliminar esta ineficacia Pero la gente siente Una necesidad irracional De socializar Así que Si debe desperdiciar El tiempo Usémoslo Para el bien colectivo Gracias a la química ¿Qué? ¿No son perjudiciales Los productos químicos? Ay, Clem Te preocupas demasiado Todo lo que comes y bebes Está compuesto de productos químicos Creen el fantasma Pero esto que pasa ¿Que vamos a montar el refugio perfecto? ¿Cómo va esto? ¿De qué tipo de sustancias químicas estamos hablando? Bueno Eso depende de ti Por lo que he leído Los chicos de I más D Se han superado de verdad Calma Puedes confiar en nosotros, Clem El objetivo de estos experimentos No es mantener la confianza de Clem Sino el bienestar colectivo Así que construye la fuente de refrescos Para servirlas a nuestros residentes Y, Clem Si te da sed durante el trabajo Puedes tomarte un refresco bien frío Vaya Gracias Vaya, vaya O sea que vamos a hacer Que todas las tareas Que son así realmente Pues Para pasártelo bien Para entretenerte Vamos a hacer que acaben siendo productivas ¿No? A ver Vamos a ver Tenemos que construirle una fuente Ha dicho Pues a ver Vamos a Supongo que estará en especiales A ver Sí, aquí está Prototipo de fuente de refresco Bueno Esto habrá que meterlo en el bar ¿No? Esto no sabía yo que lo tendría que poner No contaba yo con esto Habrá que meterlo en el bar Para que quede bien ¿No? Digo yo Aunque bueno Por aquí No sé si me dejarán poner más de uno Supongo que no Que ahí solo podré poner uno Así que Lo vamos a poner en el bar Pasa que El bar ya Está un poco concurrido Porque Yo no sabía que iba a tener que poner tantas cosas ¿No? Si al final voy a tener que hacer Voy a tener que ampliar por detrás ¿Sabes? Porque el bar aún se puede ampliar A ver Es que la máquina la podría poner aquí Pero claro La máquina es como un self-service A ver De momento Va a quedar un poco mal Pero la voy a poner aquí De momento la voy a poner aquí Y luego voy a intentar Ampliar el bar Por la parte de atrás Intentaré hacerlo un poquito más grande Si puedo A ver La máquina está bien ¿No? No está al revés No Vale Por aquí se conecta la electricidad ¿Qué? 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 ¿Cómo lo hago para que no quede feo? A ver? Voy a intentar A ver si me dejan Vamos a energía Conectores A ver si puedo poner Un conector justo aquí detrás A ver Justo aquí No No me dejan Bueno pues nada Entonces tengo que Hacerlo así Tengo que usar el del techo Que es este Va a quedar un poco raro Pero bueno A ver Vamos a ponerlo así Para intentar disimularlo Lo máximo posible Vamos a ponerlo así Y Ahí Ahí Perfecto Perfecto Vale A ver Ahora sacamos el cable de aquí ¡Ah! No lo puedo conectar ahí Me cago en A ver Voy a intentar Quitar la pieza No Esquina de la cafetería No Que putada No puedo quitarla Lo he puesto Bueno da igual Pues pongo otra No pasa nada Pongo otro A ver Si lo pongo Aquí Yo creo que sí ¿No? Demo ¡Ah! No me creo tío A ver A lo mejor es porque está muy cerca de la pared A ver ahora Vale Pues sí Era porque estaba muy cerca de la pared Pues espérate A ver si puedo quitar este Y conectarlo al otro Que quedará más escondido No me dejan tío Pues nada Es que claro No tengo ningún cable En casi ningún sitio Y no quiero que ahora me quede todo feo Por culpa de los cables Pero bueno Ya digo esto Ya lo intentaré poner en otro sitio Ah Conectamos ahí Y de aquí Aquí Y de aquí Al que ya tengo puesto Aquí Perfecto Conecta una terminal Me cachis Me van a hacer poner muchos terminales Eh No si me hubiera salido a cuenta Tenerlo todo en el mismo sitio Pero bueno A ver La terminal estaba en varios Así que vamos a poner una terminal A ver Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a ponerla Aquí Y a ver si Así más o menos escondida Un poco Ahí Perfecto Y desde aquí la podré conectar ahí ¿No? Queda un poco raro Ya lo sé Queda un poco raro No contaba yo con que tuviera que hacer esto Pero bueno Vale Ahora ya puedo usar el terminal Y tengo que Supongo que Igual que antes Elegir un modo Experimento de fuente de refrescos Supresor de aperitivo Mejorador de temperamento Anda coño O sea lo que hacen es Mejorarles El estado de ánimo A ver Vamos a leer las notas Tras agotar las primeras reservas de comida Y bebida Los residentes del refugio Se acostumbrarán Se acostumbrarán Coño Acostumbrarán A cualquier cosa nueva que les den Esto nos brinda La interesante opción De implementar Suplementos químicos En su dieta Sin que se percaten Tras muchas pruebas Nos hemos decidido Por la fuente de refrescos El único límite Es nuestra Inventiva química Vaya que si Vale pues Vamos a poner el de estado Ahí va Me salió sin querer Vamos a poner el de estado de ánimo Para que estén contentos Ya que de momento Les faltan camas Y muchas cosas Ahí Mejoramos el temperamento Y Aceptar parámetros Perfecto Deja que creen Sirva refrescos durante una hora Joder Andamos un poco apretujados Unas camas más Mejorarían el humor de todos Si lo se Lo se Tengo que poner más camas Tengo que poner más camas Lo se Lo se Pero de momento En lo que hay De momento Es que solo tengo tres puestas Creo que Bueno Mientras el clan va llegando para allí Se pone a servir Creo que la habitación que tengo Medio amueblada No os la he enseñado Así que os la voy a enseñar rápidamente Aquí arriba Como os he enseñado antes Tengo las habitaciones Y de momento La única que he amueblado Es esta No, no Creo que no os la he enseñado Que bueno Como veis He puesto unos cuadritos Les he puesto Aunque no hay nada en la tele Les he puesto la tele Pues para que mira Si algún día se puede ver algo Esta es como la habitación VIP ¿Veis? Esta es de madera No sé Me ha molado Me ha molado De momento ya veis Le he puesto cuatro cosas Y por ejemplo aquí Con el mod ese Que os he enseñado antes Pues he puesto la jarra He puesto la cerveza La botella de bourbon No sé Para que quede un poquito más decorado ¿No? Que bueno Ya veis que igualmente En esta habitación Falta mucha cosa Para que acabe de estar bien decorada Vale Ya está el clan por ahí hablando Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace Guau Me mola Me mola como me ha quedado el refugio ¿Qué clen? Se suponía que las tenías que servir No bebértelas tú Mira el tío Si se las está bebiendo él Y se suponía que las tenía que servir Vale, vale Pues igual que antes Tengo que dejarlo aquí una hora Sirviendo bebidas Así que Vamos a esperar a que termine Y cuando justo termine No voy a cortar Voy a esperar a que termine Y así como antes Si pasa cualquier cosa Pues la podréis ver Pues nada Ya ha terminado En esta ocasión No ha explotado nada Va, clen ¿Van a ver cómo va todo? Sí Ahora estoy con un cliente ¿Has vuelto? Este refugio es increíble Sí, ¿eh? Sencillamente genial ¿Has visto? ¿Has visto? Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Es tan estupendo Parece que vayan drogados Macho O borrachos Yo tampoco Vale Habla con la supervisora Vamos a ver Que nos cuenta Supervisora ¿Qué había en la bebida? ¿Qué les hemos dado? ¿Qué les hemos dado? Porque están muy contentos ¿Eh? Mira Siempre en su ordenador No se despega De su ordenador Demuestra un potencial increíble Hola Y pensar que hemos convertido Una simple fuente de refrescos En algo noble Me llena de orgullo Pasemos al siguiente prototipo El juramento hipocrático La promesa solemne De no hacer daño Bueno Más o menos Es lo que significa No quiero meterme a interpretar Polvorientos libros de texto En latín Pero esa noción central De la comunidad médica Va en contra de todo Lo que intentamos lograr aquí Los médicos No deberían anteponer El bienestar De sus pacientes En vez de eso Deberían centrarse Únicamente En el bien colectivo Seguro que lo entiendes Joder Tú y tú bien colectivo Al final te voy a echar Y me voy a poner yo de jefe Me parece a mí Te estás pasando un poco Pero bueno Todo será por continuar Quizá vea la necesidad De un equilibrio diferente En esta situación Estoy notando Una punzada De desacertada conciencia Deberías esforzarte Por reprimirla Así que presentamos El foroptero de Voltec Una pieza especializada De equipo optométrico Que efectivamente Puede mejorar La visión del paciente Pero en potencia Muchas cosas más El prototipo Requiere un poco de Bueno Bastante Vale Una cantidad asombrosa De material radiactivo Pero los resultados Harán que merezca la pena Pues tengo mucho material nuclear No te voy a encontrar Tanto material nuclear Estás de suerte Elegimos esta ubicación Para el refugio 88 Porque nuestros estudios Indicaban Que hay una gran fuente De uranio En las profundidades De las cuevas Así que Cava bien profundo Y obtendremos Lo que necesitamos Pues si Efectivamente Hay muchísimo uranio A ver Se supone Que esta misión Yo ya la tengo Completada Porque justamente Donde os he enseñado Que os he dicho Fijaros Por aquí Me metí Así que Si debería De tenerla Completada Ahora veremos Cuando me den la siguiente Pero debería De tenerla Completada Ya os lo digo Porque Es la zona Justamente Que os he enseñado En la que os he estado Explicando Que por ahí No me metí Construye Y enciende El prototipo Foroptero Vale A ver Vamos a ver Y eso Se supone Que lo tendría Aquí en especiales También Pero bueno Eso ya lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Pero quiero comprobar A ver Si puedo hacerlo Ah bueno Si bueno Claro Puedo hacerlo De sobras Entre otras cosas Porque me puse Los trucos Pero bueno Igualmente Ya os digo Aunque no me hubiera Puesto los trucos Podría hacerlo Porque Como estuve Investigando Ya cogí Todo ese uranio Y también cogí Piedra caliza Que no se para que servirá Pero ya os digo Es por justamente La zona esta Que os he enseñado antes Pues por aquí Por la derecha Te metes Y empiezas A sacar escombros Y muchos de ellos Son uranio Son uranio Y piedra caliza Ya os digo Es por aquí Por la derecha Así que Como ya lo hice Pues mira Perfecto Nada gente Lo dejamos por aquí La verdad es que Está curioso Está curioso el DLC Ya veremos Si esto acabará bien Tanto el bien colectivo Tanto el bien colectivo Ya veremos como acabará esto Esperemos que bien Que no salga mi refugio Volando por los aires Con lo que me ha costado hacerlo Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!